¿Qué es lo que hace que cada día yo me levante con ilusiones nuevas? El hecho de que yo tengo siempre más proyectos que recuerdo. Yo nunca tomo la mirada atrás como una mirada nostálgica, sino la mirada atrás para no volver a equivocarme. Dentro del estudio alelopático, lo que hacemos es buscar cuáles son las comunicaciones químicas, cuáles son los biocomunicadores y de qué forma se produce la comunicación. Comunicación química, que es la forma más antigua que existe en la naturaleza de comunicación. Pero nosotros en alelopatía, fundamentalmente, clásicamente, se ha ido estudiando a partir de plantas y de microorganismos. ¿Una planta por qué lo hace? ¿Una planta cómo actúa en el medio? ¿Y una planta cómo lo utiliza en el medio? Cualquier científico lo que va buscando es conocimiento. Y que el conocimiento te da la aplicación, o sea que está más claro que el agua. Si tú sabes cuáles son los compuestos que están implicados en las interacciones intra e interespecíficas, el mecanismo de acción y el modo de acción, tienes en tus manos herbicidas naturales, fungicidas naturales, bactericidas y cualquier otro tipo de compuesto. Porque si yo estoy dando productos que son capaces de actuar frente a determinadas bacterias, pues yo tengo en mis manos antibióticos naturales por completo. Un parque natural que ha sufrido un incendio, vamos a poner por caso. Sufre el incendio o sufre una catástrofe como la de que sufrimos las narcoías de un aporte de metales brutal. Además, metales tóxicos. Nosotros lo que hacemos es buscar la planta o plantas en conjunto que son capaces de absorber, transformar y utilizar ese potencial de metales que está en el suelo y lo transforman en positivo. Que lo que nosotros estamos proporcionando son moléculas naturales procedentes de sistemas naturales. Fue un reconocimiento importante para mí porque en ese momento éramos solo siete personas en el mundo que lo teníamos. Reconocerme que en lo que yo trabajo no solamente lo hago dignamente, sino que lo hago a nivel de excelencia. El premio lo recojo yo, pero el premio sin que haya equipo detrás no tiene sentido. Es decir, el premio es del equipo, evidentemente.